Tras la revitalización que sufrió la saga gracias a Resident Evil 7, había muchas esperanzas puestas en Village. Aunque gran parte de esas esperanzas nacían de una profunda curiosidad, provocada por la escasez de información. Ese primer tráiler tan críptico, lo extraño que suponía la inclusión de vampiros y hombres lobo, el repentino Turn Hill de Chris Redfield, la campaña promocional de Resident Evil Village fue una basada en la intriga. Y por desgracia eso le ha jugado en contra. Resident Evil Village es una decepción narrativa, pero también una delicia jugable. Resident Evil Village Al atravesar sus primeros compases, Resident Evil Village parece abordar la cuestión mecánica de forma similar a Resident Evil 7, puesto que, sobre el papel, el combate no difiere mucho del que pudimos disfrutar en su antecesor. Visión en primera persona, disparos, botón para bloquear ataques y ya. Sota, caballo y rey. Pero a pesar de esto, existen una serie de pequeños cambios que no solo dan un nuevo sabor al combate, sino que lo mejoran exponencialmente. Para empezar, resulta que si Resident Evil 7 bebía a chorros de la entrega original en cuanto a estructura, de niveles y narrativa, Village hace lo propio con la cuarta entrega en lo referente a las escaramuzas armadas. Esto destaca en dos principales cambios respecto a Resident Evil 7. Puedes comprar y mejorar armas. Y los enemigos sueltan botín al ser eliminados. La introducción de la economía del plomo en esta entrega convierte sus tiroteos en algo mucho más interesante, ya que si en el hogar de los Baker luchabas por sobrevivir, ahora también puedes luchar para obtener recursos. Lo que antes era solo riesgo, ahora es riesgo y recompensa, y transforma a esa horrible criatura de la que deberías huir en un posible cofre del tesoro, que contenga algún tipo de avalorio o sortija que intercambiar por monedas al llegar a los aposentos de nuestro simpático vendedor, que no solo recuerda al tan amado buhonero de la cuarta entrega, sino que incluso resulta que es amigo del mismo. Esto se traslada también a los combates con enemigos más pequeños, que, salvo en el caso de los licántropos casi consumidos, presentan la misma fiereza que cualquier jefe final que nos encontremos. Respecto al tan discutido giro hacia la acción, este no es tan acusado, y la tensión sigue presente en prácticamente todo momento. Este supuesto giro se limita a recibir más munición y enfrentarnos a más enemigos, pero el hecho de que estos enemigos sean tan duros, pues un hombre lobo normal puede resistir hasta 7 balas de pistola, equilibra fácilmente la balanza, para nunca llegar a sentir que somos demasiado poderosos. Las amenazas siguen siendo amenazantes, en definitiva. Y hablando de amenazas, los jefes finales se mantienen al buen nivel que la saga suele presentar, siendo Benaviente el pico más alto debido a su originalidad, Dimitrescu, Muró y Miranda combates sólidos elevados por su espectacularidad, y Heisenberg una moderada decepción debido a desperdiciar semejante diseño digno de Bloodborne en una partida de World of Tanks glorificada. En general, pegar tiros en Village es muy divertido, gracias al delicioso cóctel que compone la tensión, la mecánica riesgo-recompensa, y la simple y maravillosa satisfacción que uno siente al hacer estallar la cabeza de un hombre lobo mediante la aplicación de un cartucho de calibre 12. La historia de Ethan es una de tenacidad, de sobreponerse a absolutamente todo de manera prácticamente sobrehumana con el único objetivo de salvar a su hija. Sin importar en absoluto los asuntos evidentemente de mayor escala que evidentemente están ocurriendo a su alrededor sin que él se dé cuenta y sin importarle lo más mínimo. Es la historia de un don nadie que, a pesar de haber atravesado un infierno y estar atravesando otro, sigue siendo un don nadie. Lo que define a Ethan Winters es única y exclusivamente su dedicación hacia el objetivo de salvar a su hija. Eso y un obstinado deseo de que nadie le toque los cojones, rasgo de su personalidad que consigue darle cierta caracterización para no convertirlo simplemente en un Brian Mills de 3 al cuarto. No hay mayor argumento a favor de esta teoría que ver como, una vez acabada la obra, Ethan sigue sin tener rostro, a pesar de haber crecido enormemente como personaje desde su presentación en la anterior entrega numerada, llegando incluso a ser aceptado y amado por el fandom. Pero no es Ethan lo que más prometía de la trama de Village, sino el misterio, y sobre todo Chris Redfield. Verle matar a Mia despierta una serie de preguntas que no solo no serán resueltas por el momento, sino que serán sepultadas por otras preguntas, armando un rompecabezas muy interesante, con Redfield en el papel de una especie de villano inesperado con motivaciones ocultas que le obligan a comportarse de forma totalmente opuesta a lo que conocíamos de él. Y bueno, pues no. El problema de la trama de Village no es de fondo, sino de forma. O más bien de forma disonante respecto al fondo. Su lenguaje visual es inequívocamente el de una obra de misterio. Una grandilocuente, además. De hecho, elementos como los personajes que nos hablan a través de altavoces de baja calidad, ciertos detalles de las armas y sobre todo ese momento con Heisenberg y la pizarra, recuerdan poderosamente a un videojuego concreto, Bioshock. Y Village también tiene algo de Bioshock a nivel estético, pero sobre todo mucho de Bioshock Infinite a nivel formal. Su forma de presentar el giro final recuerda a grandes obras, a momentos que te cambian la perspectiva de todo lo que habías jugado hasta el momento, como ese momento en los créditos de Metal Gear Solid 4, el final de Metal Gear Solid 5 o el propio tramo final de Bioshock Infinite. Pero solo es eso, forma, el envoltorio. Pues el contenido de ese giro no es en absoluto tan interesante como para merecer esa presentación. Esa pantalla en negro tras la conversación entre Mia y Chris sabe a grandeza, pero no tarda en llegar el retrogusto agridulce, pues saber que Ethan estaba muerto desde Resident Evil 7 es inesperado, pero no afecta demasiado ni a lo ya jugado ni a lo que queda por jugar, siendo solo la forma de que Ethan llegue a cumplir su objetivo, poco más que un Deus Ex Machina venido a más. No negaré el valor de hacer algo así con una saga cuyas historias han calado más por la iconicidad que por el significado, y es por eso que valoro profundamente el intento, pero está lejos de ser satisfactorio. Al menos, el desenlace de Ethan es sorprendentemente emotivo, pues hemos vivido su viaje junto a él, y una dedicación semejante al objetivo de salvar al único ser querido que le queda no merece menos que una sentida reverencia. No deja de ser una tragedia, la historia de alguien que murió sin saberlo y que ha utilizado el resto de ese tiempo prestado que no percibía como tal para luchar por su hija. En la otra cara de la moneda se encuentra todo lo referente a Redfield, que va de lo vago, los encuentros en los que Ethan se limita a señalar con el dedo al asesino de su mujer, hasta lo sonrojante, su motivación para no contar la verdad a Ethan. Al menos controlarle es satisfactorio, y sus remordimientos y culpa tienen cierta relación con su desarrollo en Resident Evil 6, que a ver si hacen algo con eso en algún momento. ¿Un remake? ¿Capcom? ¿Qué te parece? Queda en el aire todo lo referente a Umbrella y a la BSA, que puede ser carne de secuela o algo que se olvide por completo, y teniendo en cuenta lo que hemos visto últimamente, probablemente se olvide por completo. Debo admitir que esperaba más referencias a lo anterior, y quizá algún personaje conocido, de hecho se decía que iba a salir a Daewon pero la acabaron quitando, vete a saber por qué. Pero por desgracia debo conformarme con una referencia al Dr. Ashford que sabe tanto a Fanservice como a Saw 8. Se trata, en definitiva, de una historia relativamente decente que naufraga al intentar surcar olas más grandes que ella misma, y que al decantarse por la trama de su protagonista en lugar de dar información sobre las grandes corporaciones en la sombra, se acerca bastante a las intenciones del texto de The Evil Within 2, sin llegar a la emotividad del grandioso camino por la nieve que cerraba su último segmento. Resident Evil Village tiene muchos errores. Algunos opinan que los enemigos aguantan demasiado, lo que supone un descontento con el sistema de combate. Otros, como yo, opinamos que su historia se queda algo corta con respecto a su ambición. Hay quienes incluso critican zonas enteras como aburridas o tediosas. Sin duda, Village es una obra llena de fallos, y por lo tanto, humana. Resident Evil, pese a todas sus idas y venidas, representa el miedo en su forma más pura, no de forma literal, pues un estudio de la saga puede mostrar que siempre ha sido más una obra de terror de serie B con bastante acción, lejos del pavor puramente psicológico de Silent Hill, sino como concepto. Para mí, así ha sido siempre, desde que ver a Nemesis en la portada de Resident Evil 3 me provocaba pesadillas con apenas 5 años. Y el miedo es el sentimiento más humano, pues hasta amar conlleva temor. A perder, a no ser suficiente, a que llegue el final. Es ese terror el que vivimos con Ethan, y es ese amor el que Ethan profesa por el único atisbo de esperanza que le queda en el mundo. Es ese amor el que profeso por Resident Evil Village, pues veo claramente las costuras de una saga tratando de reconstruirse, pero sé que esas costuras fueron antes cicatrices provenientes de heridas profundas fruto de la ausencia de dirección o destino. Resident Evil 7 representaba a la saga poniéndose en pie tras pasar por la ruina, la desolación y el abandono, y quizá eso la convierta en una obra superior. Pero Village muestra que tras ese alzamiento, y a pesar de renqueos y tropiezos, Resident Evil sigue en pie. Y esa virtud es más poderosa que la suma de todos los errores que pueda haber cometido.